Música Saludos amigos, que gran alegría para mi como siempre estar con ustedes en este su programa Serán Uno Un programa pues que ya se ha hecho un hábito en las familias dominicanas Y yo sé que este programa no solamente está llegando a matrimonios Sino también pues la familia lo está viendo Los novios que están preparándose para casarse Pues que mejor que oír los testimonios tan hermosos que vienen a darse aquí Que son las experiencias de estas personas que ya han vivido Y están viviendo esta gran experiencia del matrimonio Y pues de ahí podemos, escuchándolos a ellos, pues ir mejor preparado A este proyecto tan hermoso pero tan importante que es el matrimonio Por eso es un programa que es para toda la familia Yo quiero recordarle que nosotros estamos en las redes, en el Instagram, en Facebook Recuérdense que es Serán Uno TV Y allí pues ustedes pueden entrar y comunicarse y ser parte del programa Interactuar con nosotros, darnos sus opiniones Y sobre todo inclusive sugerirnos algún tema en particular Que ustedes quieran que tratemos a los invitados del programa También pueden comunicarse a nuestra dirección de seránunotv.com Escríbanos y déjenos saber sus opiniones Y ustedes verán que a través de esas redes y a través también Sobre todo de la dirección electrónica Podemos también contestarle alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes puedan tener A la luz del Espíritu Santo Trataríamos de darle una respuesta que sea de parte de Dios Ahora en este momento yo los invito a que conozcamos un poco más Acerca de los invitados que tenemos para el programa de hoy Mi nombre es Aili Pérez Nací en Cuba, pero soy cubana española por familia Voy a la parroquia El Buen Pastor, ahí fue donde me casé también con mi esposo Y a la comunidad, ahora estamos como colaboradores en la comunidad Siervos de Cristo Vivo Para iniciar el proceso y un día pues pertenecer a la comunidad Soy músico profesional, cantante de ópera Y bueno, también me dedico a la evangelización Mi nombre es Steven Samol y nací en la ciudad de Nueva York Pero mi madre es dominicana, mi padre es puertorriqueño Y en España conocí a mi esposa que es cubana Me dedico a la consejería matrimonial Y además tenemos un ministerio de evangelización Y asistimos a la parroquia El Buen Pastor Y estamos de colaboradores en la comunidad Siervos de Cristo Vivo Conocí a Dios a los 20 años en Miami Después de haber salido de Cuba, como digo soy músico profesional Y toda la primera parte de mi vida pues viví, como bien saben Cuba es un país comunista Viví en un medio totalmente ateo y al salir de Cuba después de una vida de muchísimos tropiezos y muchísimo pecado Por decirlo así, muchos malos hábitos, adicciones a las drogas, muchísimas cosas Pues después de salir de Cuba a los 20 años cuando terminé mi primera carrera de música en Miami Un día de desesperación y vacío muy profundo Entré a mi habitación donde vivía en ese momento Y caí de rodillas y lo único que clamé fue Si tú existes, ayúdame En ese momento pues el Señor evidentemente eso es lo que le espera Y a menos de una semana pues me envió una persona que es mi actual padrino Y fue la persona que me ayudó a encaminarme, a cambiar de vida Y realmente a adentrarme en los caminos del Señor Yo conocí a Dios en un retiro de evangelización del cine Que mi mamá a los 14 años me obligó a ir Que por eso bendita las madres que obligan a sus hijos a ir a la iglesia Y ahí conocí al Señor y además conocí a un grupo de jóvenes que fue lo que más me motivó en ese retiro Y luego de esa experiencia pues he buscado a Dios con anhelo, con deseo y cada vez más Inclusive contemplé el sacerdocio, contemplé la vida religiosa Me metí en diferentes movimientos Y no fue hasta que me casé donde redescubrí a Dios Dios para nosotros, para mí, para mi esposo Steven Es el centro de nuestra vida Nos conocimos evangelizando a mi esposo y yo en una comunidad de vida Así que Dios es lo más importante, siempre lo ha sido Es la manera que tenemos de crecer, no solo como personas, sino como matrimonio Es un matrimonio de tres Y además es el que nos ha impulsado también a crecer vocacionalmente a nivel profesional Y a nivel ministerial Así que, como digo, somos un matrimonio de tres Pues Dios es el centro, el eje de mi matrimonio Y nosotros creemos firmemente que mi esposa y yo Somos el reflejo de Dios aquí en la tierra Cada vez que mi esposa y yo nos amamos Cada vez que mi esposa y yo nos abrazamos Y nos entregamos el uno al otro Estamos semejando a Dios aquí Y estamos trayendo a Dios aquí Haciendo visible lo que es invisible en el cielo Pues en nuestro matrimonio yo diría que lo más difícil ha sido Situaciones mías de salud Donde en dos ocasiones diferentes se me ha repetido la misma dolencia Y eso ha hecho que me hayan tenido que hacer varias cirugías Y por ende no hemos podido tener hijos Y yo diría que eso ha sido la situación más difícil Que en estos 11 años de matrimonio hemos tenido que enfrentar Steven y yo juntos La situación más difícil que hemos vivido mi esposa y yo Entre muchas Es que el Señor no nos ha dado hijos Tenemos 11 años casados Y le prometo que hemos estado intentándolo por 11 años Y seguimos practicando Pero el Señor no nos ha dado ese regalo Que es en sí un regalo No un derecho al matrimonio Mi esposo es la bendición más grande que Dios me ha dado Después de conocer a Dios El regalo más grande es mi esposo Como yo digo nunca me voy a sacar la lotería Porque ya me la saqué Hace 13 años cuando lo conocí Me sacé la lotería Así que eso es mi esposo para mí Mi esposa es el sentido de mi vida Es el mar donde toda mi energía desemboca Ella es por la cual yo respiro El misterio que yo quiero desvelar todos los días Bueno aquí estamos de regreso como les prometimos Para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy Es una pareja joven Que quiere venir a participar y compartir con nosotros Su experiencia Y especialmente su experiencia De Dios en su casa En su hogar En su relación Pues con nosotros tenemos a esta hermosa pareja A Zaili Pérez Y su esposo Steven Samor Gracias por lo de joven Sí Eso por lo mejor Yo no entiendo Pero ustedes se ven bastante joven O sea yo no Yo te voy a decir la verdad Que yo cuando me refiero a mí Yo siempre me refiero al joven Roberto Reyes ¿Verdad? Es cuestión de uno saber Cómo uno se siente ¿Verdad? Sí, definitivamente Y como uno se siente joven Hay gente que ver a uno un poquito más viejo De lo que nosotros mismos nos vemos ¿Verdad? Sí, sí, sí Eso es así Pero ya a eso no le hacemos caso Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación Por estar con nosotros Y quiere compartir su experiencia con nosotros Que todo es para la gloria de Dios Amén Así mismo es Aquí ninguno de los que estamos aquí Estamos aquí porque queremos ser artistas Actores de cines Ni nada de eso Ni buscar la gloria de los hombres Aquí todos estamos Porque creemos que con este trabajo Estamos llevándole al pueblo Al pueblo de Dios Llevándole lo que Dios está haciendo en medio de los hombres Le estamos enseñando lo que es la obra de Dios Para que la gente entienda la verdad De que Jesús está vivo Y que mejor muestra son los testimonios que vienen aquí Que nos hablan de eso Por eso estamos ustedes y yo aquí No hay otra cosa Glorificar a Jesucristo Amén, así es En primer lugar pues nosotros Para que la gente los conozca también Y conozca cómo llega esta relación tan linda Hasta aquí Cómo se conocen ustedes Cuál fue el origen de todo esto Cada historia hemos visto Que es una historia tan totalmente distinta Con unos detalles diferentes Unas condiciones distintas No sé, es toda una historia Yo no sé cómo puede suceder Pero yo en tanto tiempo que tengo Entrevistando matrimonios Yo no he escuchado todavía una historia igual Siempre son diferentes Siempre anécdotas diferentes Historias diferentes Maneras distintas, ¿verdad? Como somos los seres humanos Totalmente diferentes Y cómo se conocen ustedes Cuál fue el primer momento El primer flechazo La primera mirada Dice la madre Teresa Que esto comienza con una mirada Bueno pues Yo estaba en una comunidad de vida en España Se llamaba el Centro de Arte de Los Cabos Y era un centro de artistas Que nos dedicamos a la evangelización Fundado por Luis Alfredo Díaz El cantautor español Bueno, uruguayo español muy conocido Pero fíjate Yo dije que no éramos artistas Pero sí tenemos un artista Entonces aquí adentro Sí, yo soy artista profesional O sea, déjame corregir esa parte Sí, ella es artista Es artista, de verdad Yo soy artista profesional Tú y yo no seríamos artistas Pero ella lo es Yo sí, yo sí O sea, vamos a aclarar esa parte He estudiado, es lo único que he estudiado Ok Y nada, Steven Yo llevaba dos años ya en la comunidad Como digo Nos dedicábamos a la evangelización con las artes Y Steven llegó pues Para ayudar a la comunidad En lo que era la promoción de eventos La organización de eventos Y también para lo que era la venta Porque teníamos una productora discográfica Para la venta de nuestros productos discográficos Sobre todo en Estados Unidos Y llegó Yo llevaba ya dos años ahí Y pues llegó él Y que cuente él ahora Pues qué pasó cuando llegó Bueno pues Cuéntalo lo que tú siempre dices Que el señor te dijo Ah, sí O sea, cuando él aparece Él aparece de repente allí Ah, está muy interesante Y tú estás ahí Esto es un preámbulo Exacto Esto es un preámbulo Verdad que sí, verdad que sí Pues yo estaba allá Llevaba dos años en la comunidad La comunidad estaba en un sitio muy remoto En un pueblito muy pequeñito de Asturias Muy pequeñito Y con una población envejeciente completamente Entonces Era promedio 80 años Exacto Era promedio 80 años Y entonces Las personas que nos venían a visitar Porque organizábamos retiros Y convivencias en la comunidad Y todo Venían por un fin de semana nada más Entonces un día Yo recuerdo que a los dos años de estar ahí En la oración comunitaria A las nueve de la noche Orábamos juntos todos El segundo momento de oración que teníamos Y recuerdo que yo Empecé a mirar como a la lejanía Era un paisaje Bueno, es un paisaje espectacular Y yo como que me desconecté de la oración Y empecé a mirar a la lejanía Y yo le dije al Señor Empecé a hablar con el Señor Y le dije Señor Yo me quiero casar Y yo me voy a tener que ir de aquí Porque es que aquí no viene nadie Y los que vienen Vienen por un par de días Así que Y tú no te vas a casar Con un hombre de 80 años Así mismo Y así quien conoce a nadie Es imposible Y eran gente de Madrid Gente de a seis horas de distancia Que era imposible Y el Señor me dijo En el corazón Me dijo Si tú te quedas aquí Yo te voy a dar Todo lo que tú me estás pidiendo Lo que tu corazón anhela Y yo entendí rápidamente Que se refería A que me iba a dar La pareja Exacto Y al mes llegó Steven Al mes llegó Steven Y ahí pues Claro Mi historia es que yo Conocí al Señor A los 14 años Y cada vez me fui Metiendo más en la iglesia Cada vez más Cada vez más Y buscando mi sitio En la iglesia ¿No? Buscando mi lugar Y pues En eso Consideré el sacerdocio Consideré vida monástica Y al final Me Me hicieron Esta invitación A esta comunidad de vida Que era de laicos No eran religiosos ¿No? Y De evangelización A través de las artes La música La televisión Y tal Y yo dije Guau que interesante Y me fui hasta allí ¿No? Pero Mi historia es que Yo había tenido ya Varias novias Te voy a confesarlo aquí Roberto No, no, no Aquí nadie nos está escuchando Ah, ok, ok Eso entre nosotros Nada más Yo había tenido varias novias Y Mujeres buenísimas de Dios De verdad No me puedo quejar Inclusive La última chica Que O sea que En medio En medio Del pensar En el sacerdocio En la vida Tú no tampoco Te descuidabas No perdías tu tiempo Tampoco Vamos a ver Por donde que va el señor Pero déjame yo Entretenerme Mientras tanto No, no Uno va evaluando Es como un bingo Que uno tiene varios cartones No, no Eso es muy importante Es muy importante Para determinar Cuál es la vocación Finalmente Como uno sabe Exacto Y eso al final Nunca me decidí Entrar al seminario No tuve las agallas No, además Estabas entretenido También con las novias Sí Pues bueno Te cuento esto Por eso no diga nada Sí, no, no te preocupes Esta última chica Que fue mi novia Yo recuerdo que al señor Yo le pedí varias cosas Para la novia Y todas Ella la cumplía Todas Todas Claro, pero Por alguna razón Por alguna razón No está aquí Yo no sentí ese llamado A casarme con ella Exacto Y recuerdo que Llegar a la comunidad Y tener esa experiencia Con Saily Que nos conocimos O sea, pero te fuiste A la comunidad Pero terminaste Aquella relación O sea, esta no es Sí, sí, sí Ok Y recuerdo que Al conocer Saily Hicimos amigos Y nos fuimos Como enamorando Y yo sentí rápido Wow, esta es la persona Es verdad Sí, rápido Como que no tuve Que pensarlo Mira, me caso No me caso Y yo recuerdo que Antes de irme Yo, como estaba En esa relación Yo pregunté A muchas personas Casadas Oye, ¿cómo tú sabías Que esa era la persona Para ti? ¿Cómo tú sabías Que esa era No, como dicen en inglés The one La que es, ¿no? Y todo el mundo me decía Tú lo vas a saber Tú lo vas a saber Y recuerdo una vez Estuve en una charla De Christopher West Que es un teólogo Que predica Sobre la tribuja del cuerpo Y yo le pregunté Oye, ¿cómo tú sabes Que esa es la persona Con la que tú Debes casarte? Y me dijo algo Que me llamó la atención Y es que Esa persona Se vuelve única para ti Y yo tuve esa experiencia Con Saily, ¿no? A medida que la fui conociendo Para mí No había otra persona Como Saily Que si yo perdía a Saily Ya no iba a haber otra ¿No? Y entonces, bueno Empezamos el proceso De noviazgo Lamentablemente La comunidad nos dijo Nada de noviazgo Ustedes Un año de amigos De amigos Ya Y nos pusieron las reglas Porque yo quería casarme Ya los tres meses Ya Que conste Que yo no cumplía Ninguno de los requisitos De la lista Eso lo iba yo a preguntar Yo iba a preguntar Me quitaste la pregunta De la boca Porque yo iba a preguntar Precisamente Tú terminas con una muchacha Que cumple con todo El listado ¿No? Sí, sí Pero cuando tú llegas Entonces ella no cumplía Ninguna No, no, ¿qué va? Cuando le pasaste el examen No, se quemó en todas Era otro perfil Otro perfil Sí, el señor me sorprendió El señor tiene unos perfiles especiales Sí, sí, sí A veces muy diferentes A lo que creemos nosotros Y por ejemplo Yo hablaba con tu hijo El otro día Sí De los matrimonios arreglados Hay culturas milenarias Donde los matrimonios Los de la familia Y hay un Gracias a Dios Eso ha pasado de moda Ya Pero te digo Que a mí me gustan En mucho sentido Porque la familia te conoce Sí Y a lo mejor tú Tienes una idea De lo que tú crees Que estás buscando Pero la familia Te conoce más todavía Sabe cosas de ti Y bueno En fin Que eso fue una conversación Con tu hijo Y otro tema Pero Dios Que me conocía en mi corazón Sabía Mejor que yo Claro Lo que a mí me convenía Eso es así Eso es así Entonces bueno Tuvimos un año de amigos Que la comunidad Nos hizo ese Nos obligó A ser amigos Y luego hicimos un año de novio Y decidimos casarnos Voy a detenerme ahí Porque voy a tener que ir a una pausa Pero vamos a continuar este segmento No lo vamos a terminar ahí Porque yo quiero que ella me diga Cuando ella te vio por primera vez Porque ya tú dijiste muchas cosas Pero yo quiero oír lo que ella dice ¿Qué fue lo que ella pensó? ¿Qué fue el primer pensamiento? Que le llegó a su mente Y el sentimiento que le llegó a su corazón Te vamos a tener una cosa oculta Que te vamos a contar No me preocupes Sí, tú verás Ok Pero después de la pausa Zairi no se me escapa Ella me tiene que decir Qué fue lo que pensó Así que con el permiso de ustedes Y de ustedes amigos Regresamos seguido